¿Y a qué recuerdas encima? A Marc le recuerda a la infancia del Levante, ¿no? Sí. ¿Y a qué recuerdas? Mi madre siempre dijo que no hay lugar mejor para encontrarse hijos de vuestra propia voz. Mi padre nunca quiso cambiar de dirección sin ningún aviso, nos dejó. Oh, miénteme otra vez, no tengo nada que perder, no me puedo caer. Oh, bajo el suelo, contemplo la resignación sin un solo temor. He recogido el tiempo, soy fuera de control, cuando desaparezco no siento su calor. Las luces del destino me guían hasta el sol, perdida en mi camino, se terminó. Oh, miénteme otra vez, no tengo nada que perder, no me puedo caer. Oh, bajo el suelo, contemplo la resignación sin un solo temor. Oh, bajo el suelo, contemplo la resignación sin un solo temor. Oh, bajo el suelo, contemplo la resignación sin un solo temor. Oh, bajo el suelo, contemplo la resignación sin un solo temor. Oh, bajo el suelo, contemplo la resignación sin un solo, contemplo la resignación sin un solo temor. Gracias.